Coty Romero se encontró en el centro de la escena mediática tras visitar el espacio que conduce a Alex Canigia en Carajo Stream. Allí, la exjugadora de Gran Hermano dio su punto de vista sobre la actual gestión y la política, lo que generó una gran controversia entre sus seguidores. Ante esta situación, Nacho Castañares no se quedó callado, y realizó un post en su cuenta de X, ex Twitter, declarándole todo su amor a su novia en este complicado momento lleno de críticas y malos comentarios. En toda, el espacio que conduce Alex Canigia en Carajo Stream, el hijo de Mariana Nanis le consultó a la influencer sobre su postura dentro de la política argentina. Así, el conductor le preguntó si la correntina era partidaria del kirchnerismo, sos cuca. Sin embargo, Coty Romero desconocía el término y quedó desconcertada ante la consulta. Por ello, Canigia volvió a reiterar, sos de izquierda o de derecha. Me ché. Un huevo la política, no entiendo nada. Reaccionó entonces la exjugadora del reality. Pero el conductor no se quedó conforme y le consultó tajante pero para. Lo bancas a Milley. En ese momento, la novia de Castañares se sinceró y admitió, me cae re bien, sé que está re loco, pero prefiero un loco que unos chorros. Estas declaraciones no tardaron en hacerse virales, y generaron una multiplicidad de reacciones entre los usuarios de la esfera digital. Algunos le dieron su ferviente apoyo a la correntina, mientras que otros la desprestigiaron. ¿Qué habla esta? Que vive de canje al igual que todos los famosos. Y esta gente vota. Esta gente vota Bolu. Increíble. Es la mina más vacía del mundo. Ante estas agravantes críticas, Nacho Castañares no se quedó callado, y le brindó su apoyo a su novia a través de un tierno mensaje en su cuenta personal de X, ex Twitter. El influencer adjunto tres fotos de Coty Romero y escribió, mira si me va a importar algo, miren lo que es mi novia. La flamante pareja venía saliendo hace algunas semanas, pero en varias oportunidades declararon que no eran novios, sino que se estaban conociendo. Sin embargo, esto es parte del pasado porque oficialmente Nacho Castañares y Coty Romero se convirtieron en novios. Desde ese momento, los ex hermanitos se muestran más sonidos que nunca, y se apoyan delante de los haters en redes sociales. Así, el influencer le mostró su apoyo a su novia frente a las críticas. N.L N.L